Estuvimos presentes en el Westwood Village de Los Ángeles, donde se llevó a cabo el gran estreno de Red 2, la tan esperada secuela de Bruce Willis, listo para revelarnos quién de sus compañeros de reparto fue para él el más intimidante. Aunque Bruce Willis asegura que el desafío menos peligroso en esta segunda parte será hacernos reír. Y la que también protagonizó una reaparición espectacular fue la actriz escocesa Catherine Sera-Jones, que nos reveló si existiría el riesgo de convertirse en alguien tan peligroso como su personaje al momento de retirarse. En la alfombra roja desfilaron muchas otras co-estrellas como John Malkovich, Bean Hamley y es el cantante Side. Soy Dulce Ozuna desde Westwood, California. La tan esperada secuela de Bruce Willis, listo para revelarnos quién de sus compañeros de reparto fue para él el más intimidante. Aunque Bruce Willis asegura que el desafío menos peligroso en esta segunda parte será hacernos reír. Y la que también protagonizó una reaparición espectacular fue la actriz escocesa Catherine Sera-Jones, quien nos reveló si existiría el riesgo de convertirse en alguien tan peligroso como su personaje al momento de retirarse. Estuvimos presentes en el Westwood Village de Los Ángeles, donde se llevó a cabo el gran estreno de Red 2. ¡Gracias! ¡Gracias!